El comando del Departamento de Policía Cesar logró en las últimas horas la captura de un hombre en el municipio de Valledupar, momentos en que éste se encontraba circulando armado en el barrio Los Milagros. Luego de recibir el llamado por parte de la ciudadanía, la cual reporta una persona sospechosa en la calle 44B con carrera 4B, éste es interceptado por los uniformados, quienes al momento de solicitarle un registro a persona, el señor Luis Fernando Escobar Acuña, de 35 años de edad, se le halló en la pretina del pantalón un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos. Por lo anterior, se le solicita la documentación para porte o tenencia, la cual le manifestó no tener. Por este motivo, se procede a leerle y materializarle los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, portes de armas de fuego, accesorio, partes y municiones. Posteriormente, es trasladado a las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los hechos mencionados. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. ¿Cómo no haces esa vaina? Hay con Sintactic Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para tú el que quiera aprender y te puede ganar cien barras si quieres ganar con el Dinosaurio, viense cuando se va al internet, el DinoCon. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Me están pegando callos. Me están pegando callos, mi nombre. Por eso no me querías aquí abajo. ¡Anda! Ahí te lo hice. ¡Arro!